hola familia regresamos para hacer este sorteo último sorteo del año donde estamos celebrando los mil suscriptores en youtube mil gracias a todos los que me han estado apoyando los últimos tres años y mil gracias a todos por haber participado en este evento del en el ex donde subimos una foto de nuestras declaraciones de navidad aquí tenemos a los miembros que participaron algunos de ellos subieron la captura de su explorador lo que hizo que se quedan un boletito extra así es que vamos a darle full screen muchas muchas suerte a todos vamos a ver quién será el ganador la ganadora de este evento 3 townhouses en río colección tijuca quien será familia quien será quien quien mano juan quien es o bronzo casi pero no juan acabas de llevar tres propiedades en río muchísimas gracias y gracias a todos como siempre para apoyarme que tengan bonito fin de año que se la pasen bonito con la familia y nos vemos en 2020 2024 a ver qué nos espera con la plan y gracias familia que tengan bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso